La gallina le tiene miedo a esto Fue en este escudo y se van para atrás estos colores Rive está agrandado Pero siempre que Rive está agrandado Le rompemos el... No quiero decir una mala palabra Pero cuando Rive se agranda Nos hacemos más grandes de nosotros todavía ¿Se puede dormir días antes del Superclásico argentino? Nosotros sí, porque estamos tranquilos Los que tienen que estar nerviosos son otros Así que para nosotros un trámite más ¿Qué vamos a hacer? 1-0 ganó la boca Queda el monumental así Y ahora sí, la hora del delfino Boca va, en busca de la final, así va Sigliotti al arco, Sigliotti, Sigliotti, Sigliotti Barovero, 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 Barovero Barovero, 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 Barovero Barovero, Barovero, Barovero Se grita como un gol y créanme Creanme que es casi como un gol Estupendo Barovero, magnífico, magnífico Brillante Barovero Explota el estadio monumental Habilitado perfectamente Está Tego Hace la pausa Juega para Pisculici La pelota rebota, le queda la mora Espérenlo a Rojas Por afuera Banjioni Mora Por afuera Banjioni Poncio Viene para Poncio Ahora sí para Banjioni Ataca Banjioni Mete un buscapié Le queda Pisculici ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Pisculici Que viva el fútbol ¡Pisculici! La Copa Sudamericana Acaba de ganar River De la mano de Gallardo Imagino quebrado Emocionado Una Partida histórica Para mucha gente Atragantado Esa angustia Puede perder ese partido Por penales Todo Boca Todo Boca se le va encima Al árbitro Dentro gente Entraron particulares Los de River festeja Un poncio Que se abraza Con sus compañeros Con Aguirre Formín Que le quiere Bueno Viene a Robarrera Tratando de controlar A Formín Que está enloquecido Se ha terminado Un capítulo más De un superclásico Para la historia Como muchos otros Claro Pero este A nivel internacional River es el grito Aquí en el monumental Y vamos a ver Cómo festejaron Los cochabambinos La victoria De Wisterman Una victoria Espectacular Una fiesta deportiva Se vivió la tarde Y noche De ayer En Cochabamba Y especialmente En el Félix Capriles Donde Wisterman Goleó a River Play Por Copa Libertadores de América Una vez concluido El partido La locura Por esta goleada Uno de los grandes De Sudamérica Se desató En Cochabamba Bien contento 3-0 Le hemos dado A Ciber Vamos a la Argentina A ganar Vamos a ganar La Copa Felicidad hermano Felicidad Tanto nos han subestimado Que en la Argentina Que son los gauchos Los mejores Ahí está carajo Demostrado Que Cochabamba Se respeta Se respeta Uno contento papá Contento Estoy muy orgulloso Porque ha ganado Mi equipo De ser Mi hermano Me siento muy orgulloso De ser Mi hermanista papá Si estamos felices Muy contentos Y bueno Dijimos 3-0 Y ganó 3-0 Y se demostró Que Bolivia No es menos Que otros países Vamos Víctor Mike Campeón Feliz Feliz Viva Víctor Mike Feliz Porque ganar Vamos a salir Campeón este año Campeón El Víctor Mike Carajo Campeón Que viva Víctor Mike Sebastián Este jueves juega River Contra Wilserman Quien quiere que gane Y quien va a querer que gane Wilterman Cuanto Y no se Uno, dos, tres Estamos bien Se festeja si River queda afuera Seguro Fuerza Wilserman Fuerza Wilserman Cuanto el partido Fuerza Wilserman Cuatro 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 le van a meter Buenísimo Por acá Hola que tal Hoy el jueves Se comen tres Tres se van a comer Otros tres acá Aguante el Wilserman El jueves todos con el Wilserman Un resultado que nos ha dejado devastados Un resultado que no se podía creerlo Y teniendo una ventaja Nosotros acá en Cochabamba Haber jugado un partido Hoy Wilserman se desconoció totalmente Se viene el segundo Ahí está Nacho Sabemos la jerarquía que tiene River Play Es un equipo grande Con toda la humildad que ha ido Wilserman Ha demostrado que Bolivia está Aquí hemos hecho un gran partido Hemos logrado ganarles 3-0 Bueno, lastimosamente hemos perdido Con este resultado que no lo esperábamos Pero estoy muy orgulloso De ese planteamiento que han puesto Sí, la verdad Muy triste Pero gana o pierda nuestro equipo Siempre vamos a estar alentándolo En pleno barrio de la boca Los jeneises saben a quién apoyarán el próximo miércoles La respuesta es clara Tigres Ah, no se lo tiene, ya es Tigres Tienen un equipazo Los mexicanos tienen un equipazo Y la verdad El francés ese que Es un crack El jugador distinto Para los bosteros Los millonarios No marcarán ni siquiera un gol Y van a dar tires 1-0 en gol de Iñac Tigres 2-0 ¿De quién, Mati? Iñac ¿Los dos? Los dos Un alugo por ahí Creo que 1-0 Tigres ¿Tu marcador amiga? 3-1 3-1 ¿Usted? 3-0 Tigres, alegre, contento Por este gran encuentro Que se va a celebrar el día de hoy Hoy ganamos Hoy disfrutamos Hoy triunfamos Hoy vamos a gozar de alegría Hoy no vamos a vivir lleno de llantos Ni amarguras Allá que se quede el llanto y la amargura El que venga a este estadio El estadio universitario Viene a gozar Viene a disfrutar Viene con la alegría Viene con la simpatía De ver un equipo triunfador Un equipo ganador Un equipo goleador Un equipo que va a vivir los cielos Vivir en el cielo Yo quiero que mis Tigres Ganen 2-0 o 3-1 ahora Para irnos a Argentina Al Monumental Nada más a liquidar Palmate Y termina el partido De la final de ida La libertad 2-0 A Tigres le faltó Creo que fue el nerviosismo Como quiera Hay puentes No hay que festejar la verdad Pero bueno Como quiera Tigres, Tigres Va por Por la vuelta Intentará ganar allá en Ríos La realidad es que Si hubiera saber sacar El partido aquí River es un monstruo Entonces espero que Ojalá y Tigres Saca Allí la buscará arriba a los Ríos Bertolo encima Leo Poncia Mariano Marcelo Cuando se cumpla el tiempo Uno más Bien por Banjioni Atención Banjioni Para el área ¡Gol! 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 De River Lo hizo Carlos Sánchez 29 minutos Segundo tiempo River señores Más cerca de la victoria River 2 Tigres 0 Sánchez de penal Lo hizo Volvió la zurda de Pico Lichi A River Valcentro cerrado ¡Gol! Faltaba otra ¡Gol! De River Ramiro Funemori Lo hizo A los 33 minutos Del segundo tiempo Señoras y señores River 3 Tigres 0 Ramiro Lo hizo Ha ganado River River es el campeón De la Copa Libertadores River River Es un hombre